Buenas, vengo a informarles que la Trestana va a salir en televisión Ah, ya lo sabemos, Chontrino Ahorita comienza Arrémate, 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 bebeto, bebeto, arrémate ¡El árbol de mi casa! ¿Qué te pasa? ¿Qué confianzas son esas? Cosas, hay que estar unidos, hay que estar juntos para hacerle barra para la muchacha Además, en mi casa, mi televisión se ve con llovia aún ¡Uy, qué atrevido eres! Ya, shh, mami, deja que se quede, déjenme ir Y a continuación, un grupo de chicos que acaban de lanzar su banda de rock and roll Ellos vienen del barrio de San José Y se hacen llamar Tristana y sus tristes tigres comiendo trigo Disculpen, parece que ha tenido que ir al baño Ahorita regresa ¿Qué le pasó? El maldesto pánico es ánico De una pausa comercial No se muevan de ola a yola En el 4 Tresana canta muy bien, pero no puedo con el público. Debería estar ahí para ayudarlos.